canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo hacer búsquedas en algún firmware de un dbr a través de la red LAN utilizando el programa CMS que está disponible en el sitio web www.bit.com.es cómo vamos a hacer la búsqueda recordemos que el firmware tiene net serviland eso es el que tiene este el grabador entonces ingresamos le pongo acá me va a cargar la aplicación es una aplicación que es para los para las computadoras y yo voy a hacer una búsqueda ya en el vídeo número 1 tuvimos como añadimos el dispositivo en este vídeo vamos a hacer cómo vamos a hacer la búsqueda yo lo veo que lo está conectado y me voy a la opción vamos a abrir un poco la ventana donde dice record y pongo playback con playback me va a decir que qué dispositivo quiero porque tiene varios dispositivos que yo puedo es necesitar qué es lo que sucede no me aparece porque no he puesto no iniciado sesión entonces yo lo que hago es hacerle doble clic ahí ya inició la sesión yo verifico si puedo es ver la imagen ahí está iniciada esa fue que no me cargó porque no había iniciado de la sesión playback él me dice que qué quiero casa héctor puedo seleccionar el número de cámaras por ejemplo la cámara 1 pongo por tiempo si quiero seleccionar todos los canales o simplemente quiero seleccionar un canal el objetivo de esta práctica es seleccionando un solo canal que pasó ayer lo añado pongo una solo tipos que empecé a todo puede ser con movimiento pero me interesa a mí en la fecha volver a fecha 25 le digo que quiero ver desde las por ejemplo 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana después de esto yo le pongo buscar search y me va a salir el archivo me va a salir el archivo para que se ejecute el siguiente paso sería hacer play ahí me va a ejecutar qué pasó ese día a esa hora a las 9 de la mañana que es lo que estaba sucediendo el día de ayer normalmente me hace archivos de una hora por eso que me dice como le puse de 9 a 11 prácticamente me está poniéndome dos tipos de en verde el verde significa que está movimiento constante entonces yo lo puedo igual hacer una pausa yo lo puedo ejecutar puedo acelerar la la velocidad de la transmisión puedo hacerlo un poco más rápida de todo va a depender qué es lo que tú estés buscando ahí tiene hasta seis velocidades fíjense que el reloj va aumentando puedo hacer una pausa y yo puedo poco a poco y viendo haciendo de doble clic yo salto de un horario a otro horario yo salto haciendo el doble clic sobre la hora aproximada que quiero ver recuerden que estamos utilizando un programa que es ms que le vas a instalar en el computador para poder visualizar las cámaras siempre y cuando tenga el firmware el firmware de verdad el firmware que estamos haciéndole el net survival lines ese viene a ser el firmware net survival lines que es que tiene el grabador en la página web de nosotros en el área de descargas puedes descargar ti la aplicación aunque ya va a cambiar el el nombre en vez de br universal espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide que nosotros instalamos vendemos y asesoramos respecto a cámaras de seguridad la parte inferior en el texto le dejo mi whatsapp para cualquier consulta o duda si está dentro de mis alcances podemos solucionarle gracias